Música Hoy en el 107 aniversario luctuoso de Don Francisco Madero y José María Pino Suárez Corrido Madero y Pino Suárez de mi papá, José Luis López Pedraga Venga compadre Música Al empezar a cantar, pido permiso primero, no me quisiera acordar Pero olvidarme y no puedo de la muerte del Madero por órdenes de un traidor Y en la victoria y en la huerta los brotaron a los dos, dándole un tiro de gracia al padre de la democracia Vivo Francisco Madero y José María Pino Suárez En la historia de la patria estrenemos sus altares Música Música Hizo la revolución para acabar con porfirio Música 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 ¡Viva Francisco y Madero y José María Pino Suárez! ¡Viva Francisco y Madero y José María Pino Suárez! ¡Viva Francisco y Madero y José María Pino Suárez! ¡Viva México, señor! Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.